Tres cooperativas nuevas, dos básicamente en el área de la construcción y otra de los servicios en general, limpieza, diarias verdes y digamos de oficinas. Son tres nuevas cooperativas, una sale específicamente de participantes del programa Uruguay Trabaja, que es una tradición importante que ha tenido la historia de las cooperativas sociales en Paisandú y las otras dos están vinculadas a la construcción. Y también va a haber firma de emprendimientos productivos, que es otro programa que tiene la INACI, que va a favorecer básicamente la capacitación y el crédito. Ya renovamos el convenio con ACAP, que tenía el Ministerio de Desarrollo y con OCE está vigente un convenio, por supuesto, donde actualmente están trabajando cuatro cooperativas sociales en OCE y en ACAP hay ocho cooperativas sociales. Hace un par de meses ingresó una cooperativa social al puerto. Tras la gestión del gerente, Daniel Fernández, que ahora se fue, pero hizo todo el trámite, pudo ingresar este año felizmente a una cooperativa social a limpiar el puerto. O sea, es un organismo público que se suma más a las políticas de inclusión laboral. Bueno, tenemos INAU, la aduana, UTE, en fin, una serie de instituciones públicas y algunos sectores privados que están contratando. Paisandú tiene hoy en día, va a tener 35 cooperativas sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!